existen en la vida personas que no quieren entender que no quieren aceptar que no quieren cambiar que no quieren darse cuenta de que la están calabaciendo o pero demasiado 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 es ir como las palomas por todos lados yo no sé qué les está pasando de veras este no voy a hablar mucho de este tema porque estos vídeos me los cancela o me los priva un poquito el youtube me los manda como que a un sistema de limbo como que a el edén de de los vídeos no deben de estar en las redes miren abuso físico ya sea golpes que el fulano o la fulana te arañen te muerdan te abusen sexualmente que te grite una persona también se puede considerar como abuso físico que una persona te trate como su trapeador que una persona te esté todos los días jorobando la existencia con lo mismo 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 y con lo mismo y que tú sigas ahí pegado a esa persona te está causando un problema físico y mental te estás dañando a ti mismo no te das cuenta de la situación en la que te encuentras de tus apegos emocionales y tus traumas de todas esas carencias que tienes porque estás asociando ese maltrato esa situación de tu vida con atención con amor con cariño con eso que te hizo falta a ti de niño y lo vuelvo a decir y no me voy a cansar de decirlo tu subconsciente tu niño interior te está gritando vamos a repetir el ciclo para ver si esta vez entiendes papanatas y vuelves a creer en lo mismo y terminas esa relación y regresas a esa relación o te encuentras a otra persona con las mismas características, conductas y comportamientos porque aquí está adentro el problema te están gritando vamos a volver a vivir lo mismo porque yo necesito sanar una y diez mil y cien mil y cuarenta y cinco mil millones de veces hasta que lo entiendas no por nada te ponen la frase la vida te va a repetir las situaciones una y otra vez hasta que puedas salir de esa situación entonces el problema aquí tú ya sabes quién es el problema aquí tú ya sabes quién lo tiene el problema aquí tú ya sabes cómo solucionarlo y la solución tú ya sabes quién tiene esa solución pero existe una cuestión que no es aceptable y es que tú te conviertas en victimario porque esto es lo que sucede cuando tú agarras por poner un ejemplo burdo no existen seres vivos que sean agresivos si si anda un oso pardo por ahí por el monte él anda en busca de comida y de alimento si tú te arrimas él se va a sentir amenazado y te va a atacar pero si tú lo ves desde lejos él te va a voltear a ver y tú no estás dentro de su sistema o de su cadena alimenticia entonces te va a ver y va a decir es que buen chuletón pero pues nunca he comido de eso quien sabe que sepa entonces el problema aquí es que tú no eres agresivo tú no eres una persona con esas conductas y con esos comportamientos con esas patologías porque se vuelven traumas se vuelven traumas y la víctima se convierte en victimario y muchas de las veces el victimario es víctima de la víctima de la víctima de la víctima porque su tatarabuelito maltrataba a su bisabuelo y su bisabuelo maltrataba a su papá y su papá lo maltrataba a él y él va a maltratar a sus hijos o a las personas que estén a su alrededor y cuando a ti te empieza a pasar que tú caes en ese rol de permitir que una persona te maltrate tú comienzas a aprender todas esas estrategias todos esos trucos todas esas formas de maltrato físico mental psicológico y te las vas aprendiendo y te vuelves una estratega te vuelves un experto en el maltrato porque ya no vas a permitir que esa persona te vuelva a hacer las mismas cosas y cuando esa persona te quiere hablar de una forma tú te defiendes porque tú ya sabes lo que viene detrás de esa amenaza o de ese ataque y vas aprendiendo y llegas a un grado en el que tú te conviertes en víctima y en victimario porque aprendes de toda esta situación pero aquí el problema es o se vuelve más grave cuando tú caes en el juego del victimario de agarrarte a golpes con esa persona de morderse de dañarse de revolcarse en el piso como si fueran gatos como si fueran dos gatos peleándose el territorio y te sientes ganado o ganada y te sientes que ya pudiste con esa persona y te sientes que ahora sí esa persona se va a fregar esa persona se va a joder ahora esa persona va a tener que luchar contigo para poderte ganar y tú lo ves como un avance en tu relación y tú lo ves como un logro en tu vida cuando en realidad te estás causando más daño a ti mismo o a ti misma porque estás cayendo en el juego de nunca acabar porque esa persona que te maltrató se va a dar cuenta que tú ya te estás volviendo superior a lo que tú eras que estás aprendiendo sus trucos y sus estrategias y va a modificar su manera de actuar y te va a aplicar cosas más graves y cada vez más más daño y cada vez más maltrato y tú vas a seguir luchando por elevarte en esos escalones para quedar arriba de esa persona sin entender que eso no es lo que tienes que hacer que lo que tienes que hacer es largarte de la vida de esa persona para que no sigas con traumas para que no te conviertas en el victimario para que tu vida sea normal y te realices en la vida y puedas ser feliz pero con tantos apegos emocionales y tantas broncas que tienes tantos traumas y todas esas necesidades tú crees que estar ahí es bueno para ti tú crees que luchar y competir contra esa persona y su maldad es bueno para ti tú crees que estarte agarrando a trancasos con tu pareja con esa persona que está enferma que es lo que busca maltrato físico porque de eso vive tú crees que hacer competencia a eso y estar luchando todos los días y arrancarse las orejas a mordidas es bueno y te quedas ahí porque se vuelve una adicción porque tú también ya estás gozando de lastimar a esa persona si tú me das dos trancasos yo te voy a dar uno y si tú me das tres yo te voy a devolver dos porque ya aprendí cómo lo haces y ahora lo voy a hacer yo contigo y te vuelves en victimario te conviertes una basura igual que esa persona y si algún día por cuestión de leyes por cuestión de salud abres los ojos y te sales de esa relación a donde vayas tú te vas a convertir en esa persona tú vas a hacer lo que esa persona te hacía a ti con las personas que lleguen a tu vida por eso es justo y necesario que salgas de ese tipo de relaciones y que te atiendas con un terapeuta con un psicólogo con una persona especialista para que te quite todos esos traumas para que tú puedas realizar tu vida normalmente y no te conviertas en esa persona que tanto agobio te causa y no te conviertas en lo que tu niño interior está tratando de sanar que lo vivió en su infancia y ahora lo está tratando de sanar y lo está convirtiendo en lugar de salir de ahí en un escalón de su vida en un avance tienen que ver muy bien lo que hacen cuando estén en una relación y qué tipo de relación es para que puedan salir de esa relación soy su amigo Carlos G les invito a que se suscriban a este canal les invito a que me dejen su comentario y también que compartan estos videos para que más personas se vean beneficiados el resto